El día de hoy vamos a abrir los regalos de Reyes, así que quédense conmigo para ver este video. Hola Rookie Lovers, bienvenidos a mi canal Rolls Rookie Doll. ¿Qué te trajeron los Reyes? Ay, qué monstruo. ¿Qué es, Oswaldito? Un albónito y una nave espacial. ¿Qué es esto? Por cierto, ¿qué es esto? A ver, enséñamelo. Ah, es otro monito. ¿Qué es esto? Un chuchu. Un chuchu bala. A ver, préndelo. ¿Sí se prende o no? Necesito batería. A ver, pero préndele aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, baila! A ver, abre pues las demás cosas. ¡Mochila de Paw Patrol! ¡Guau! A ver, la... A ver, la... ¡Mochila! ¡Oh! ¿Qué más hay? ¡Oh! ¡Un barcote! ¡Oh! ¿Y ahí qué más hay, Oswaldito? Mira, mira, Oswaldito. ¡Tambón! ¡Tambón! ¿Qué es eso? ¿Tambón? ¿Tambón? A verlo. Mira, y aquí hay otra mochila. ¡Ah! ¡De voz! A ver, enséñamela. Oswaldito, enséñame tu mochila de voz. Primero abro esto y luego te lo abro. ¡Oh! Tu juguete bailador. A ver. A ver, mamito. ¿Mamito se lo armas? No. Tita. ¿Me pusiste mi zapato? Sí. Pues, ¿qué no lo viste? Es este. Ah. ¿Y tú estás enferma? Sí, me dio gripa. Ah. Ábrelo, pues. Que lo abra. ¡Guau! Tu mochila. A ver, yo quiero ver esta. A ver, dame la otra cosa. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¿Qué es eso? ¿Unas botas? ¡Ay! A ver, pruébatela. A ver, sácala de la bolsa. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué tiene adentro? Pues, ¿qué tiene adentro? Yo no veo nada. Ah, pues solo es una mochila. ¿Para qué guardes tus juguetes ahí? ¡Ay! ¡El barco gigante! ¡Ay, quito! ¿Me ayudas a... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, un tambor! ¡Guau! A ver, vamos a armarlo. Saca las demás cosas, ¿o ya es todo? ¿Qué es eso? Ya es todo. Ah, ya es todo. ¿Tú la armas? ¿Tú la armas? ¿O quieres que te ayude? Son dos tambores, espérate. Son dos tambores, espérate. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Y uno! ¡La orquesta de Oswaldito toca así! ¿Te gustó? Ahora pruébate tus zapatos. ¿Dónde están? ¡Ahí, mira! Pruébate tus botas. Mis botas hermosas. ¡Ay! A ver, póntelas. ¿Te gustaron tus botitas? Un tabaco que tengo tres botitas. Ah, pues quítatelas. Es el... Ah, sí. No me van a quedar. Ah, sí. ¡Oh! ¡A ver! ¡Y están bien chidas! ¡Me quedan! ¡Me quedan! ¡Guau! A ver, la otra. ¿No te lastiman? A ver, hasta que camines con ellas. ¡Ay! ¡Te quedan bien! ¡Guau! ¡Te quedan bien chidos! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Esos reyes magos! ¡Se trajeron un montón de cosas! ¡Much! ¿Y qué es? ¿Qué es, papi? Un globo. Un globo, pues. ¿Globo, globo o qué? ¿Qué es eso? A ver, bájalo para verlo. ¡Oh! ¡Qué bonito está! ¡Oh! ¡Qué alto! Alcanzaste al ventilador. Alcanzaste al ventilador. A ver, vamos a ver para qué sirve. Sirve para... ¡Toma! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí, tita, lo voy a seguir inflando! ¡Ja, ja, 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 ja! Se va a ponchar tan inflado, ¿no? Gracias, mi mamá. ¿Te gustaban tus regalos? ¿Mucho o poquita? Mucho. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Todos? 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 A ver, pruébate tus mochilas, a ver cómo te van a quedar. ¿Dónde vas acá? Atrás, atrás de ti están. A ver, póntelas. Porque creo que se me van a quedar. Ah, pues son mochilas. Pero acá después no te ven. ¡Y viene el otro pasillo! ¡Doble mochila! ¡Wow! A ver, pero... ¡Doble mochila! No, no, doble no. Una y luego la otra. ¡Doble mochila! ¡Que no! ¡Que primero una! A ver, deja ver cómo se te ve esta, la de Paw Patrol. ¿Dónde dejó la pesa? A ver, pero... Hazte para acá. Ahora, volteate. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Ahora la otra. A ver, la otra que no me la modelaste, pues. A ver, dámela. Yo te la... ¡Ay! Yo te la guardo. Pero póntela, pues. Y luego te volteas para ver cómo se te ve. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Se te ve muy bien! ¡Qué bonitos tus reyes magos! ¿Verdad? ¿Estás muy feliz? ¿Sí? A ver, una sonrisa. Una sonrisa. ¡Oh! ¡Prende! ¡Ah! ¡Jalas! ¡Ay! ¡Tiene un monito aquí! Yo lo dejé en el otro lado. Ahí está el monito. Está caído. A ver, prende tu tren. A ver, ¿qué hace tu tren? ¡Oh! ¡Camina! También este camina. A ver, enséñamelo. ¡Préndelo! Es que se le va a caber la pila. ¡Ya se acabó de cobrar! Ah, pues le compramos unas nuevas. ¿Cuándo? Al ratito. ¡Wow! ¡Qué chido está! ¡Qué chido está! Y no se da vueltas. ¡Qué chido está! Oh, camina ¿A dónde vas, Tren? ¡Ah, mi chancla! Adiós, Tren Ya se va, mira Adiós, Tren Ya se va, está calmando Tita, ya viene para acá Está detrás de ti Oh, ya se transformó Hola, muñecas Yo soy Rose Y el día de hoy llegaron los reyes, chicas Y ya vamos a abrir nuestros regalitos Tenemos a Oswaldito que también recibió sus reyes el día de hoy Ven, pequeño Ya llegaron los reyes Ahorita ven Muy bien, lo primero que tengo por aquí es un yenga Que ya desarmamos Vean, tenemos un yenga ¿Verdad, Oswaldito? Aquí está Oh, se cayó todo Y lo siguiente, chicas Y lo siguiente, chicas Es este hermoso collar ¿Ven qué bonito está? Vean Está bien bonito también Miren Y Oswaldito recibió muchos regalos, ¿verdad, Oswaldito? Dile cuántos ¿Cuántos regalos recibió? Un regalo Les decía lo primero que tenemos por aquí Es este lindo collar Qué bonito está Nuestro juego del yenga Que ya se desarmó todo Hola Hola ¿Me vas a ayudar a abrir los regalos? Y ya abriste los tuyos, ¿verdad? ¿Te gustaron mucho? Sí, sí le gustaron mucho Y vean Lo que tengo por aquí, chicas Era la paleta que más quería La que más estaba pidiendo yo La de la princesa azteca Me llegó desde muy lejos Yo sé que mis reyes gringos Se pusieron las pilas Y vean Viene así, bien empaquetadita Ay, chicas Me encantó, de verdad Vean Qué hermosos colores tiene Yo me fascino Vean Ay, está bien hermosa Miren La princesa azteca Todos los colores están súper bonitos Para mí es Ay, ay Se me iba a caer Él se divierte con el empaque Mientras yo me divierto con mi paleta Ay, qué emoción Odolito se emociona con el empaque Y yo me emociono mucho con mi paleta Está bien hermosa ¿Te gustó? Ve qué bonitos colores tiene ¿Quieres verlo? Mira, mira, mira Wow No les piques Sí, pero no los piques No lo piques No lo piques Mía, 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 mía Voy a picar el nombre No piques nada El nombre no es nada más Se llama Zuma Así se llama Como el de abajo Zuma Y el de arriba Se llama Joatel ¿What? ¿What? Y vean, chicas, qué hermosa, hermosa paleta es Vean, los colores están divinos Me encantó Muchas gracias Mis reyes De verdad se lucieron este año Y lo siguiente ¿Qué más abrimos, Osvaldito? De... Esta ¡Wow! Vean, ¿qué es, Osvaldito? Una luz Una luz Es un aro de luz Ay, lo que me hacía falta Esa también me llegó de... De mis bellas gringos ¿Verdad que sí? Los Estados Unidos Vean qué bonita está A ver, vamos a abrirla Empaque 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 Uy, miren Trae su tripié ¡Oh! ¡Qué chido! A ver, ¿qué más trae? Trae la luz Oh, aquí trae algo Espérame, espérame Aquí viene la luz, yo creo Ay, mira, estás jalando el cabello No, no, no No, la rompes Ya es todo Las inscripciones Las inscripciones Vean, aquí trae... ¿Dónde? Hoy tengo que averiguar cómo se arma Pero aquí está todo, vean Oh, es para poner el celular, mira Oh, sí, aquí se pone el celular Y luego trae todo esto Y... La luz Y también esto ¡Oh, mira! Es un controlito Es un controlito Enseña el controlito Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¿Me prestas? ¿Me prestas el sombrero de tú, 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 tú? ¡Wow! A ver, enséñamelo Vean, trae un control Oh, está bien bonito ¡Oh, aquí está la luz! Mira ¡Wow! ¡Qué bonita! Ahorita la vamos a armar para ver cómo se... Aquí viene un control ¡Luz más! Ahí tiene otro control ¡Oh, de veras! Es para prender ¡Wow! Pero todavía no, porque no está conectada Así ¡Oh, muchas gracias! ¡Qué bonita! La vamos a armar ahorita En un ratito más Vamos a seguir abriendo los regalos ¿Suscríbete? ¡Un sticker! ¡Uy! Tienes un sticker en tu cabeza En tu frente ¡Lata! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué emocionante! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Vean! ¡Qué bonitos! ¡Oh, ya están bien chidos! ¡Son dorados! Y vean chicas También estaba este hermoso collar Vamos a abrirlo ¡Wow! ¡Vean qué bonito! ¡Oh, brilló bien padre! ¡Vean! ¡Ay, está bien hermoso! ¡Vean! Y por aquí está la pulsera ¡Oh, qué bonita! Y los aretes ¡Vean! ¡Qué bonitos! Está el fueguito completo ¡Vean! ¡Ay, qué hermoso! ¡Muchas gracias, reyes! ¡Muchas, muchas gracias! Todo está hermoso, hermoso, hermoso ¡Me encantó! ¡Una bolsa también! ¡Vean qué bonita bolsa! A ver, vamos a sacarla ¡Wow! Y esta bolsa ¡Oh, tiene correa! Tiene su correa Y es así ¡Vean qué bonita está! ¡Ay, qué bonito está todo! A ver, ¿qué más hay por acá? ¡Oh, miren! ¡Un collar de foquitos! ¡Qué bonito está! Ahora sí vamos a andar bien navideños ¡Me lo voy a poner! Pero, ¿cómo se funciona? A ver, aquí tiene un botón Bueno, luego averiguamos cómo prende ¡Vean qué bonita! Y acá atrás hay más cosas Vamos a volver ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy, una pulsera! ¡Mira qué bonita está! ¡Miren! ¡Una pulsera! ¡Oh, ahí está bien bonita! ¡Vamos con el siguiente regalo! ¿Qué es? Maquillaje Maquillaje ¡Ay, mira acá yo! Aquí hay otro Son dos Y aquí hay otros tres ¡Mira, son tres! ¡Uh! ¡Muchas gracias! Y una zapatita ¡Vean qué bonita! Son las zapatillas de Kristoff ¡Vean qué bonito brillan! ¡Ay, está bien bonita! La luz ya está armada Les voy a mostrar cómo se prende Tenemos este aparatito Bueno, voy a apagar para que vean Tenemos este aparatito por aquí Que viene conectado a la luz Ya nada más lo conectamos con Lo conectamos a la luz Lo prendemos aquí ¿Vean? Y trae diferentes intensidades Por ejemplo, ahí está muy intensa Vamos bajando un poquito ¡Vean! También trae diferentes tonos de luz Como esta amarillita Y subimos la intensidad de la luz También trae esta otra Como más blanca Y la azul Normal Ya bajamos la intensidad Y como pueden ver, chicas También trae aquí abajo Para que pongas el celular Vean Aquí podemos montar el celular Y arriba la luz Aquí el celular Y tiene una altura Muy buena, chicas Porque la verdad Se me hizo muy bien Queda a la misma altura Del tripié de la cámara También trae esta cosita Para poner el celular Cuando ya no necesites la luz Puedes montar el celular aquí Y usar el tripié Como para el teléfono ¿Vean? Y lo voy a apagar Para que puedan verlo Y vean También estira Es ajustable para el Tipo de teléfono Trae aquí su Su entradita Para que lo puedas Entrar así O Acá trae otra Para que lo puedas Entrar así Y trae también Este controlito Que es para las fotos Vean Y se conecta De forma Se conecta Por bluetooth Vean Y nos va a servir También para la cámara Así que está Súper, súper bien Vean qué bonito Ay, me encantó Todo está súper lindo De verdad Estoy muy emocionada Me encantó Mi luz Vean Ay, ya tengo luz Vamos a bajar La intensidad Ay, está bien chida A ver Ahora la vamos a subir Wow Ay, está bien chida Ahí está todo Diferentes tipos de luz Muy bien Y ya son todos mis reyes Muchas gracias reyes De verdad Está bien Ya todos Y ya estos Ya no hay nada Y estos fueron nuestros reyes ¿Verdad, Dalita? ¿Te gustaron? No más tenemos este empaque No más tenemos este empaque Y muy bien chicas Esto fue todo Estos fueron nuestros reyes Espero que ustedes también Les hayan traído Muchos, muchos regalitos Y espero que se hayan pasado Una feliz navidad Un feliz año nuevo Y que hayan partido Su rosquita de reyes Bien sabrosa Con un chocolatito Esto fue todo chicas Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Bye, bye Vamos a ver Tal vez más Suscríbanse Compartan Den like Déjenme todo su amor En los comentarios Con corazones de colores Yo las veo en la próxima Bye, bye